Y hoy es 23 de marzo, dos días ya o tres días, es el tercer día de otoño que tenemos, porque entramos desde el 21 en la temporada de otoño y bueno, un 23 de marzo ocurría hace 24 años el magnicidio del doctor Luis María Argaña, eso lo expuso acá, lo recordó el doctor Horacio Galeano Perrone, entre otros tópicos y estamos ahora con el duque de Areguá, a quien vamos a saludar y vamos a adentrarnos a través de él o con él en lo que está pasando allá entre dos potencias gigantes de la política del mundo, el caso de China y Rusia, lo que está pasando en Europa y también la cuestión de la caída de los bancos en Estados Unidos y en Europa justamente. ¿Qué tal? Mario Luis Peña Ferrario, ¿cómo estás? ¿Qué tal Bruno? ¿Qué tal Kevin? Un saludo a la audiencia. Bueno, ¿qué te pareció Galeano Perrone? Y Galeano Perrone es un erudito, Bruno. ¿Ah, sí? Sí, él es un erudito, una persona que conoce mucho el tema de defensa. Conoce muy bien cómo se mueven los americanos a nivel continental. Es muy interesante siempre escucharla, es verdad, porque como dice, los americanos tienen todo un sistema, tienen toda una hoja de ruta, tienen un seguimiento que lo hacen permanentemente con uno o cualquier otro presidente que asuma la presidencia de la República de los Estados Unidos. El Departamento de Estado y el Departamento de Defensa tienen un manual que lo siguen al pie de la letra, de acuerdo a cómo se mueve la geopolítica en el mundo. Y bueno, justamente hablando de Estados Unidos, la Reserva Federal de los Estados Unidos eleva la tasa de interés en un nuevo intento por frenar la inflación, porque estábamos en todos estos días de esta semana hablando de la elevada inflación en el mundo, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, específicamente ahí en Gran Bretaña, que siendo la sexta economía del mundo, tiene la inflación más alta en 40 años. ¿Cómo va a ser esta Reserva Federal de Estados Unidos para, digamos, frenar la elevada inflación? Bueno, ayer explicó muy bien el doctor Babón este tema, explicó a la audiencia y yo coincido plenamente con él. Este es un círculo vicioso, ¿verdad? Es muy difícil que con la suba la tasa de interés se pueda regular la inflación, ¿verdad? Esto va a continuar y después va a mostrar una etapa recesiva, ¿verdad? Que va a ser lo que realmente baje la inflación, que va a estar acompañado con la recesión, con la escasez del crédito y la posibilidad de comprar menos. También esto va a dar un colectazo seguramente a la materia prima, porque la gente va a reducir todas las compras entre ellos. Van a tratar de comer lo que tienen ahí, no importar lo que no tienen, para tratar de mantener la inflación baja. Esa va a ser la situación del panorama mundial en los próximos dos años, ¿verdad? Y también seguimos con el riesgo de que los bancos están muy apuntalados a nivel mundial y la tasa de interés no es una solución para la baja de la inflación. Decime, ¿y la inflación está...? La inflación está producida por el Estado, Bruno, por el exceso de la masa monetaria y por el costo administrativo del Estado mismo. ¿Se filtra en todas partes del globo la inflación? Y claro, es muy sencillo, como dijo el doctor Pavón, voy a repetir, porque lo escuché ayer detenidamente, ¿verdad? Cuando vos gastás más de lo que tenés y sos un Estado, ¿cómo repones eso que falta? Emitiendo dinero. Así de sencillo. ¿Y en el caso nuestro? Es la misma cosa. ¿Ah, sí? Claro, si tu deuda interna es guaraní, vos emitís guaraní. No, bueno, pero hoy tenemos una inflación elevada de acuerdo al denominador común. Hoy tenemos una inflación controlada todavía, Bruno. Claro, nosotros tenemos una ventaja que tenemos dos países enormes con economía inflacionaria, lo cual nos permite a nosotros acceder a una cantidad de productos elaborados que nosotros no elaboramos, a un costo menor. O sea, dos países vecinos. Claro, dos países vecinos. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a mantener una inflación relativamente controlada. Pero si nosotros seguimos agrandando el Estado y si seguimos gastando mal el dinero, vamos a entrar en el mismo proceso que los países vecinos. ¿Y qué pasa si empezamos a producir nosotros? Nosotros producimos, pero producimos materia prima. Justamente. Somos un país eminentemente atractivo. Si empezamos a industrializarnos. Ahí va a ser otra cosa. ¿En qué sentido? Y va a ser otra cosa que cuando vos industrializás vos tenés un mayor valor agregado al producto que exportás. ¿Y vamos a tener inflación o no vamos a tener inflación? No, al contrario. Vamos a tener una economía controlada porque vos vas a tener, primero que vas a tener más dólares internamente de lo que necesitas para importar. Pero si vos estás diciendo que tenemos un sistema controlado. Si tenemos, por el momento. Así como estamos. Así como estamos gracias a los dos vecinos. ¿Y qué pasa si nos empezamos a industrializar? Y bueno, si nos empezamos a industrializar tenemos que ser competitivos. Porque si no somos competitivos no vamos a poder competir con los productos al lado. Ah, sí. Sencillo el problema. O sea que hay que direccionar qué hacer y qué no hacer. Exactamente. Vos tenés que producir lo que los otros no producen. O si producen, hacerlo mejor. Hazlo mejor, a un costo menor y a mejor calidad. Ah, sí. ¿Y qué va a pasar con la inflación supuesta? Y ahí la inflación. ¿Va a disminuir? Va a disminuir la inflación porque vos vas a tener un exceso de dólares dentro de tu mercado. Lo cual te va a permitir comprar con esos dólares una cantidad de productos a menor precio. Y tu inflación va a estar totalmente controlada. Y va a mejorar el nivel de vida de tu gente también. Porque va a tener una tasa ocupacional alta. ¿Y qué es la inflación en síntesis? Y la inflación es el aumento de los productos internos. El costo. El aumento del costo de los productos internos debido a varios motivos externos y a veces internos. Por ejemplo, cuando sube el petróleo, automáticamente acá suben todos los productos porque el petróleo tiene un punto de, digamos, un componente muy importante dentro del costo de la producción. Tanto de la producción como de la importación y el traslado de los productos. Acuérdate que nosotros somos un país mediterráneo. Entonces eso influye, sube el pasaje, sube todo esto, ¿verdad? Y eso produce una inflación. Y generalmente, generalmente, el salario no acompaña el proceso inflacionario. Entonces a vos te resta menos dinero. Entonces, ¿qué hacen los estados para poder solucionar ese problema? Emiten más dinero para que haya mayor circulante para que vos puedas tener capacidad de poder comprar las cosas. Pero artificialmente. 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 Bueno, y en un país vecino, acá el país llamado Argentina, la economía de Argentina naufraga, dice, porque Argentina tiene una hiperinflación y también carece de reservas monetarias. ¿Cómo hace la Argentina? Y sigue imprimiendo, porque eso tiene una inflación de más del 100%. Sigue imprimiendo. Sigue imprimiendo pesos. Sigue imprimiendo y sigue endeudándose. Aparte, tiene una tasa de impuestos altísima, lo cual al productor le resulta prácticamente impracticable producir, porque trabaja para el Estado. Ah, sí. ¿Y por qué ocurre eso? Ocurre eso porque el Estado tiene un gasto excesivo. Entonces, de algún lado tiene que dar dinero. O con impuestos es con emisión de masa monetaria. Una de las dos cosas. Y bueno, están muy preocupados por el temor a un zarpazo a los fondos jubilatorios. Bueno, el Estado recurre a cualquier cosa. Recurre a los fondos jubilatorios, recurre a la impresión de más billetes, recurre a los créditos internacionales para mantener un Estado ineficiente que a la larga va a explotar. ¿Ah, sí? Así mismo. No hay ningún secreto. Ayer el doctor Pavón dio una clase magistral de lo que es esto. Víctor Pavón. Sí. Que se lanza a la senaduría. Bueno, y esta terna, digamos, que surge ahora, de la cual tiene que salir el próximo ministro de la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál es tu visión? Bueno, esto para mí no tiene ninguna importancia. Es cosa que no tiene importancia. Y no tiene ninguna importancia uno, otro candidato que asúa como ministro de la Corte, porque la gente no tiene confiabilidad en la justicia paraguaya. Mientras no haya un sistema en el cual la política no tenga injerencia dentro de la elección de los magistrados judiciales, vamos a continuar con el mismo sistema, porque es favor sobre favor, Bruno. Bueno, acá tú lo has dicho, justamente, el informe reciente de la Embajada de Estados Unidos en Asunción, hacemos el recalco nuevamente, declara como corruptos a un expresidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados y al ex titular de la DINAC, en este caso el gobierno de Estados Unidos designó hoy nuevos como nuevos significativamente corruptos al ex titular de la DINAC, Edgar Melgarejo Ginart, al abogado también y miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados Jorge Bogarín Alfonso y al funcionario judicial Vicente Ferreira, según anunció ahí en la propia sede de la Embajada, el embajador de Washington, Mark Otsfield. Estos son nuevos significativamente corruptos por parte de los Estados Unidos. Y toda esta dilación de la terna se debió también a ese manejo non santo que lo hizo en su momento. Jorge Bogarín Alfonso evidentemente le echaron ojo y lo pusieron su nombre, integrando esta lista de significativamente corruptos. De más está decir que Edgar Melgarejo Ginart, también desde la época de la pandemia, con los aviones cargados de productos que no tenían nada que ver o mal, mal, mal organizados, digamos, para la defensa de salud de nuestra población, también fue fichado para que hoy integre este señor ex titular de la DINAC, el listado de significativamente corruptos. ¿Y esto va a continuar? Pero realmente es lamentable que un país extranjero pueda designar quiénes son los corruptos y no los corruptos acá en el Paraguay. Es un país suyente. En Estados Unidos no hay corruptos. Bueno, hay corruptos, pero designan, ellos no los corruptos, no designan Alemania, ni designan Francia, quienes son los corruptos en Estados Unidos. Acá nosotros no tenemos la capacidad ni de designar a las personas corruptas dentro de nuestro país. Tiene que venir una potencia extranjera a decir quién es corrupto y quién no es corrupto. Hasta en eso la democracia paraguaya está fallida. Una vergüenza, pues. Una vergüenza. Claro que es una vergüenza. Bueno, y en el plano internacional rápidamente se está preparando el viaje de Lula da Silva a China, que promete ser un éxito a corto plazo y que puede costarle caro a Brasil, dice. ¿Por qué? ¿Por qué le puede costar caro a Brasil el viaje de Lula da Silva? Hay diferentes opiniones dentro de Brasil, ¿verdad? Brasil tenía con Bolsonaro un acercamiento bastante a Estados Unidos, ¿verdad? Y ahora Lula está cambiando su política exterior porque también ve que en Estados Unidos no hay posibilidades de hacer buenos negocios. Es mejor hacer negocios con los chinos que con los americanos en este momento y con Asia. ¿Ah, sí? Por supuesto. Por eso es que se va él a China continental. Los costos del dinero en el mundo occidental están por las nubes. Y Brasil necesita dinero para mantener su infraestructura, para mejorar su industria, una cantidad de cosas. Ellos van a negociar con los chinos, eso. Y los chinos negocian de otra manera. Tienen otra forma de financiar los emprendimientos. Así, otro tipo de... Otro tipo, el mecanismo. Bueno, y en Francia, ese país enfrenta la novena jornada de protestas en contra de la reforma de pensiones. Según lo que sostiene Macron, Emmanuel Macron, y se levanta el pueblo francés en contra de su actual presidente por la cuestión de las pensiones. Y en medio de la crisis de los bancos, ya dijimos esto, cuando entró acá el duque de Aregua, la Reserva Federal de Estados Unidos subió la tasa de interés por novena vez consecutiva. Y al menos cinco muertos y cuatro lesionados dejaron las fuertes tormentas, fuertes tormentas y tornados registrados al sur de California. Y yendo a... Ahí entre Europa y Asia de vuelta, Rusia y China refuerzan su alianza y rechazan influencia de Estados Unidos. Entonces, este encuentro entre Xi Jinping y Putin, ¿qué significa? Y el nuevo orden mundial, ¿verdad? Nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial, un nuevo conglomerado de potencias mundiales que se están asociando para contrarrestar la influencia occidental en el mundo. Así de sencillo es. Y bueno, en Rusia... Así lo mismo hizo también ya hace unos días nomás, la reunión entre el príncipe heredero de Arabia Saudita y el primer ministro iraní, lo hicieron en China continental, lo cual se selló un pacto de cooperación entre ambos países, tanto Arabia Saudita como Irán, que eran enemigos a ese mismo, porque unos son sumitas y otros son chiitas, que son tribus diferentes, ¿verdad? Lo cual ya tienen un pacto de alianza para la explotación y exploración de petróleo dentro de Irán y también cooperación de ambos países, que eran enemigos. Y el denominador común es China. Es shipping. China, Xi Jinping. Xi Jinping es el denominador común. Él es el que está haciendo la alianza. Bueno, y en Rusia alertan, este país alerta de un mayor riesgo de conflicto nuclear de las últimas décadas, dice. No sé qué va a pasar ahí, Che. Y la fiscalía investiga al hijo de Petro en Colombia, por supuesto lavado. La fiscalía de ese país informó que está investigando al hijo mayor del presidente de izquierda, Gustavo Petro, por presunto lavado de activos en medio de un escándalo que involucra a un narcotraficante y que sacude al gobierno del padre, ¿verdad? Al gobierno de Petro, semanas atrás comenzó todo esto y se está agudizando. Bueno, querido Mario Luis, muchas gracias. No entiendo lo de Petro, yo honestamente no entiendo lo de Petro porque hay que hacer una aclaración. ¿Por qué? Lo que hace mi hijo, yo no soy responsable de lo que hace mi hijo. Ah, sí, claro. Pero por supuesto, ¿por qué le van a tener que involucrar a Petro? En un negocio que hace el hijo, en lo cual es una persona mayor que no tiene... Él es responsable de su auto, no el presidente Petro. Pero te acordás que también Bolsonaro, que tiene su hijo, que estaba en el Congreso, que también estuvo como que negociando. Ahí es diferente. ¿Por qué? Es diferente porque el hijo de Bolsonaro es miembro del Congreso Brasilero. Es diferente. Ahí hay una influencia política. Acá no existe una influencia política. Acá no existe. Claro, lo están perjudicando al padre indirectamente por una cosa que no tiene nada que ver. Por supuesto, por supuesto lavado, dice. Sí. Por supuesto lavado. Pero no tiene nada que ver el padre. Y bueno, estamos investigando penalmente a Nicolás Petro. Y la procedencia de sus bienes por posible lavado de activos. Es excelente que lo investiguen. Pero el padre no tiene la culpa. El padre no tiene la culpa. Esa es la noticia direccionada. ¿Es verdad? Claro, chamina. Y bueno, esas noticias manejan los medios. Así mismo manejan acá los medios. También. Lógico. Acá. Direccionado. No hay equidad en las noticias. No hay equidad. Por eso nosotros invitamos a todos estos señores que no están como líderes de los partidos tradicionalistas y persiguiendo el mismo lugar, digamos, la silla de López para que vengan a debatir el domingo a las 20 horas acá con nosotros. Nos tenemos que ir, lamentablemente ya no vamos a tener las cotizaciones presentadas siempre por cambios al verde y el dólar rápidamente está a la compra a 7.150 y la venta a 7.200. Récord Electric con nosotros. Récord Electric con nosotros. Y al canal 27 Copaco y PTV. Esta programación se replica, se repite a las 3 de la tarde. Hasta mañana, gracias DJ Kuli. Aquí está Brad, el hombre de la guitarra. Un clásico, un clásico, un clásico.